Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el capítulo 49 del libro del Génesis, nos presenta un texto muy antiguo donde Jacob pronuncia las últimas palabras referentes a sus hijos. Entre los doce hijos, hay uno que tiene la preeminencia. No es el primogénito, que era Rubén, sino Judá el cuarto. Judá es el heredero de las promesas, ha vencido a sus enemigos y por eso sus hermanos le rinden pleitesía. Una familia de esta tribu será la escogida para regir a Israel y dentro de él una persona. Pero inclusive más allá de David, el texto apunta a un personaje especial, el Mesías. Y el Salmo también de la liturgia de este día, nos presenta como motivo la coronación del rey que quería describir el rey ideal para su pueblo. En el Evangelio, la genealogía de Jesús presentada por Mateo, quiere destacar varias cosas. En primer lugar, que Jesús es hijo de Abraham, al que le hicieron las promesas. Pero sobre todo, del tronco de David. Para acentuar la descendencia davídica, Mateo recurre a un artificio. La genealogía está dividida en tres bloques de catorce personas. Para los judíos, los números tienen un simbolismo especial. Aquí catorce indica a David, porque él es el resultado de sumar el valor numérico de las letras que componen el nombre de David en hebreo. Mateo quiere decirnos cómo Jesús está profundamente enraizado en nuestra historia. Él no es como alguien que desciende en paracaídas, sino que es el culmen de la historia humana. Él se ha unido con el ser humano, y no con el más limpio y representativo, sino con una familia que entre sus antepasados tiene no solo personajes famosos e ilustres, sino también criminales y pecadores de toda la haya. Aún las mujeres nombradas, cosa extraordinaria pues la mujer casi nunca aparece mencionada en las genealogías, ostentan un título no muy recomendable. Entre ellas hay una que es incestuosa como Tamar, prostitutas como Rahab, adúlteras como Betsabeh, la única que no tiene nada reprensible es Ruth, pero que pertenecía a un pueblo cordialmente odiado por los israelitas, los pueblos moabitas. Jesús no teme asumir esta genealogía, porque Él ha venido a salvar a todos los hombres y mujeres. Que nosotros también podamos darnos cuenta de que Dios viene a asumir nuestra condición, viene a vivir con nosotros, y quiere sacarnos de nuestra situación de pecado. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.